Hola, mi nombre es Juan Pablo Villegas, soy estudiante de Grupo 4 de Competencias para Emprender del UNIMED y hago este video para presentarme como emprendedor después de este viaje que han sido estas 10 semanas de aprendizaje del trimestre. Primero he aprendido a trabajar mejor en equipo, a organizarme mejor y a escuchar mejor a mis compañeros, a tener mejor retroalimentación, a identificar mis valores propios como la responsabilidad, el respeto y la tolerancia, a tener autocontrol de mis emociones y expresarlas de la mejor manera posible para que eso no sea impedimento a lograr mis objetivos y pude lograr hacer un negocio junto con mis compañeras de trabajo y estoy bastante agradecido con lo que ha sido este proyecto. En verdad, muchas gracias y nos vemos en la próxima.